Telefónica, Cofidis y Unidental, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Todos los años aparecen en el panorama paralímpico jóvenes decididos a llegar muy lejos. Pero este 2015, previo a los Juegos, ha sido particularmente pujante en cuanto a estrellas emergentes. Sobre todo en natación, porque Nuria Marqués, Ariadna Edo, María Delgado y Óscar Salguero, todos con menos de 18 años, asombraron con sus medallas en los Mundiales de Glasgow. También sorprendieron en Doha los atletas debutantes de Liber Rodríguez e Iván Cano, así como Gerard Descarrega y Kim López, que han alcanzado ya la madurez competitiva. Dos hermanos, Daniel y Álvaro Gavilán, recién llegados al judo para ciegos, despuntaron a los europeos de Lisboa y todo apunta a que en Río disputarán sus primeros Juegos Paralímpicos. Casi por completo se ha renovado en este ciclo el equipo de Vela, que incluye jóvenes como Rafa Andarias, Sergio Roch y Héctor Álvarez, y que consiguieron en los campeonatos del mundo de Australia una plaza en los Juegos para las tres embarcaciones del programa, como hizo en los Mundiales de Alemania Liliana Oliveros, la gran esperanza del tiro con arco. En fin, que el deporte paralímpico español no vive de las glorias del pasado y año a año se renueva con la eclosión de nuevas estrellas. Telefónica Confidis y Unidental, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.